Igual que el anterior, consiste en que los jueces y fiscales que están en huelga, como en toda huelga, no han realizado sus actividades judiciales, exceptuando, por supuesto, los servicios mínimos. Evidentemente hay algunos asuntos que hay que atender necesariamente cuando hay detenidos, cuando hay cuestiones que afectan a la libertad de las personas. En todos estos casos siempre van a estar atendidos. Pero en lo que son el resto de las actividades, los juicios, cuando ha habido juicios, los jueces que lo han tenido han suspendido, los fiscales que están en huelga y han tenido que acudir a juicios, no han acudido en el uso del ejercicio del derecho de huelga. Eso es lo que ha consistido, como una huelga máxima. ¿Cuántos profesionales de aquí de Sago que están en huelga? En este momento no se lo pudo decir porque yo no llevo el control. El control se lleva desde el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, al acabar la mañana se informará de cuál ha sido el seguimiento completo de la huelga. O sea, de momento aquí veíamos 15, pero puede haber más. Sí, porque puede haber compañeros que no hayan venido hoy, precisamente, y como lo han enviado un correo privado, se envía al Tribunal Superior, es allí donde tienen la estadística. Me imagino que a partir de las 2 de la tarde, seguramente, 2, 2 y media, cuando acaba la jornada de audiencia, pues seguramente se publicará por el Tribunal Superior los resultados del seguimiento. ¿Y así también en los otros partidos judiciales? ¿Es a nivel nacional? No sé lo que habrán hecho... Evidentemente, los juzgados de Cuellar, Sepúlveda y Santa María, el juez puede hacer huelga, pero va a estar en servicios mínimos, porque como es un juez que tiene guardia permanente, pues tendrán que estar a la espera de que pueda existir cualquier situación necesaria, que tengan que intervenir, claro. Yendo un poco al meollo de la movilización, que es la instrumentalización política del Consejo General del Poder Judicial, pero esto siempre ha sido así, es decir, este sistema de electivo lleva muchísimas décadas. Lleva desde 1985, pero fue un cambio que se hizo en aquel momento, y desde entonces, la mayor parte de las asociaciones, hoy día todas, hemos seguido planteando la cuestión de que el Poder Judicial, hay un número de magistrados, 12 de los 20 que forman el Consejo General del Poder Judicial, que tienen que ser elegidos, dice la Constitución, entre jueces y magistrados. En el primer Consejo del Poder Judicial, que se hizo en el 80 al 85, fueron una elección por parte de los jueces, y desde entonces se ha seguido manteniendo que ese debería ser el criterio, que es el que rige por otra parte en otros estados de la Unión Europea, con un sistema similar al nuestro, en el que un número de jueces son elegidos entre los jueces, y el resto son elegidos por parte del Parlamento. Aquí se cambió en esa época, y desde entonces no ha habido ningún gobierno, ningún partido en el poder que haya decidido volver al sistema anterior, pese a que en algunos casos incluso estaba en el programa electoral, pero no se llevó adelante. ¿Y qué influye en una audiencia como Segovia a esta politización del Consejo General del Poder Judicial? ¿En qué lo notan ustedes? ¿En qué disfunciona su trabajo? A efectos, y seamos realistas, a efectos del trabajo diario, la influencia no existe. Es decir, los jueces como tales somos perfectamente independientes, y en principio no aceptamos ninguna orden de directriz que nos pueda venir de ningún lado. Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial o ninguno de sus miembros, que es mi experiencia personal de la que puedo hablar, jamás han interferido en la actividad judicial que estamos realizando los jueces. Nunca. Es inimaginable que pueda existir una supuesta llamada de alguien interesándose por alguna cuestión en particular. A efecto general, es el problema más que la afectación que tiene en sí en la independencia judicial, es la imagen de la independencia judicial. Evidentemente, cuando la cúpula es elegida de esta forma, de una forma que tampoco es la que dijo el Tribunal Constitucional, cuando dijo que era válida esta forma de elegir a los vocales del Consejo del Poder Judicial, en lugar de elección por entre los jueces, dijo que tendría que hacerse garantizando que se eligiese a los mejores sobre unas bases de criterios objetivos. Pero es que al final el problema es que ha degenerado en esta especie de, como vulgarmente se dice, intercambio de cromos, y claro, que llega a una situación que parece un poco contradictoria, con lo que debería ser una elección más objetiva por parte de todo el Parlamento. ¿La rectificación del Supremo en el tema de las cipotecas ha deteriorado la imagen de la justicia en España, considera usted? No debería, pero evidentemente son los medios los que mejor pueden decir si efectivamente lo ha deteriorado o no. La única información que yo puedo decir es la que se lee en los periódicos y se ve en los programas de televisión, efectivamente parece que la ha afectado. No debería ser así, ya digo, porque en principio además, bueno, pues es una decisión estrictamente de organización de una sala de justicia, de la sala tercera, que además no tiene que ver con las demás salas del Tribunal Supremo. Pero efectivamente, además, posiblemente haya sectores interesados en fomentar que esto es un descrédito y en intentar de esta manera desprestigiar al Tribunal Supremo ante los juicios que va a tener dentro de poco. ¿El anuncio que iba a hacer que le ha comentado compañero? Sí, también era, efectivamente, me lo ha dicho, que los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España, de los 17 Tribunales Superiores de Justicia, también se han adherido a los postulados de la huelga, lo que pasa es que no han hecho huelga precisamente por el carácter institucional que tienen como presidentes del Tribunal Superior. ¿Cómo están las situaciones respecto a las obras de los juzgados en Nueva Segovia? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Con lo que se lleva? Eso no tiene mucho que ver con lo que nos ha reunido hoy. No sé más que lo que sabe todo el mundo, porque a mí nos han puesto en contacto conmigo y que las obras están paradas por problemas, ya sabemos todos, de que lleven sus pensiones, de pagos de las distintas empresas que están llevando las obras y, bueno, pues esperar a ver qué es lo que sucede. De todas formas, son unas obras que hasta cierto punto parece que las ha mirado un tuerto, si me permite la expresión, porque esto no... Parece que cada vez que surge una cosa, surge un problema que las acaba parando y eso que había presupuesto ya parecía que estaba enfilado el presupuesto. Yo no puedo decir otra cosa que lo que todos sabemos respecto a esto. Gracias. Gracias. Gracias.